Aquí estamos representando, aún resistiendo, en esta sucia ciudad de Santiago Estamos resistiendo y renaciendo desde el asfalto, desde el cemento Quiero saber hermanos y hermanas que están escuchando cómo está el ambiente A ver todos con una manito de nena Yeah, 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 wow, boño marinche Aquí, representando Rambapuche, ahí todos los cabros Y digan go, go, y digan yeah, yeah Y digan yeah, 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 yeah Eso es, ahí estamos empezando Esto se llama reivindicación Y dice más o menos así Escuchen Eso, dice, dice, wow Tal parece que perece lo que de verdad no pertenece En veces escucho gente que no se enorgullece Olvídate de tus raíces, dice quien te adormece Piste donde piste, no te olvides, te lo quiere, te engrandece Quien se para ante la adversidad se fortalece Y quien se para al rival es el que vence Empobrecer las mentes es un término que manejan Para empobrecer a la gente de su identidad la alejan El natural derecho de la restauración Es la acción de recuperación de mi nación La reclamación, la restitución De lo arrebatado sin razón por el invasor Es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta Por eso apuestan a nacionalizarte con su fiesta Te arrestan, te molestan, pero no matan tu tronco Porque estamos resistiendo desde Michimalonco 1541, Santiago en Llamas 2015, los camioneros fachos reclaman Suma la labia más la rabia y se materializa el rap El sonido movido que proclama la verdad Una herramienta que cuenta por necesidad La realidad de la cordillera hasta el mar Y desde el campo a la ciudad Es un acto de valentía Es reconocer lo que soy y hacer algo por esto Es practicarlo día a día en la cotidianidad Y en cualquier contexto Rap con criterio y mensaje En defensa y a disposición de nuestra clase El compromiso aquí crece Estamos recuperando lo que nos pertenece Reindicación es un acto de valentía Es reconocer lo que soy y hacer algo por esto Es practicarlo día a día en la cotidianidad Y así vivir estos procesos Rap con criterio y mensaje En defensa y a disposición de nuestra clase El compromiso aquí crece Estamos recuperando lo que nos pertenece ¡Eso es! ¿Cómo está el Nehue? ¿Cómo está la cliente? ¡Pasa, Urbano! ¡Eso es! ¿Sabes de qué estoy hablando? ¡Au! ¡Yao! Te estoy hablando de recuperar lo arrebatado De un pueblo que no vende su futuro y no olvidará su pasado Que lo han humillado, lo han maltratado Han tratado de eliminarnos pero aún estamos parados Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje Ponele bueno a todo record de macho y que su plumaje Tu linaje que no se acabe, tu lengua que no se te olvide En ti reside, en ti vive una sangre de coraje Mensaje de fuerza para mi gente en esta línea redacto Y copa en la prensa, donde enebro palabras con acto Un resentido claro, nuestro pueblo ha sentido el peso Ni con Estado, ni con Congreso, ni rezo ¡Queremos pacto! Nehue en Tulepe, comta en Puche Seorrupaya y Tupacu, tango y capimelo Nie intuun, nie in kegun No hay malaya infeitizungu, yahum Inche y am kenta, imputa que chepe Y muta al kutuken, punusan rukameu Inkaya intima kumeu, inkaya in enko Inkaya intu leupu, petumulelu, alma kumeu Ia, coño mantain che, ele imay kuche Nentuan, kiñe, pichi, mañun tun Chaltumai, komeimun, kupen y pulamien Arco, kuken, kentun Eso es Porque aunque estemos en la ciudad Aunque estemos viviendo en las periferias En los barrios marginados No nos olvidamos de a donde viene nuestro abuelo No nos olvidamos de a donde viene nuestra lengua Nuestro linaje Y a todo eso yo le llamo Ay, reivindicación Es un acto de valentía Reconocer lo que soy Y hacer algo por esto Es practicarlo día a día En la cotidianidad Y en cualquier contexto Con criterio y mensaje En defensa Y a disposición de nuestras clases El compromiso aquí crece Vamos recuperando lo que nos pertenece Vamos recuperando lo que nos pertenece Vamos recuperando lo que nos pertenece Lo que nos fortalece Lo que quieren cortar de raíz De lo que no desaparece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!